Bienvenidos familia a otro nuevo pedazo de vídeo de CalotuteMove para este nuestro canal Como estáis todos, espero que todos estéis genial Y familia, antes de empezar con el notición que os traigo en el día de hoy Que ojo, es un pedazo de notición del carajo Deciros a todos que ayer trajo un vídeo en el canal Que lo voy a dejar por aquí arriba un tic En el cual estamos regalando dos pases de batalla gratuitamente Entre toda la gente que cumpla los requisitos de ese vídeo Ahí os he dejado el vídeo, ¿vale? Por aquí siempre me lío con la cámara Por aquí os he dejado el vídeo, entráis, miráis el vídeo y hacéis los requisitos Y podréis participar, así que muchísima suerte a todos Y chavales, hoy os traigo una notición del carajo El modo zombie para COD móvil ha muerto Claramente ha muerto, ¿vale? Hasta el momento ha muerto Os traigo noticias y sobre todo información de todo lo que está pasando con el modo zombie En este mismo caso, como sabéis, hoy ha entrado la temporada número 4 de COD móvil Y claramente todo el mundo se pensaba, tanto por noticias como por filtración Antes de que saliera la temporada número 4, que iba a venir un nuevo mapa Y sobre todo algún que otro evento dentro del modo zombie con el nuevo mapa llamado Night of Undead En este caso, chicos, lo van a retrasar y es que chavales lo van a finiquitar y lo van a quitar Vamos a irnos directamente a la pantalla de COD móvil y voy explicando varias cositas Lo primero de todo es que hay una imagen que informa, ¿vale? Es una imagen oficial claramente de COD móvil y nos dice esto, ¿vale? Modo zombies Una de las preguntas más frecuentes sobre esta actualización es ¿Qué pasa con el modo zombie? Lo mismo que os he dicho yo al principio de este vídeo ¿Qué está pasando con el modo zombie? Hoy después de una evaluación exhaustiva Compartimos que el modo zombie se eliminará el día 25 de marzo, ¿vale? Voy a quitar la imagen Y como podemos ver, chavales, abajo del todo Donde podemos jugar a nuestro modo zombie dentro de nuestra aplicación de Call of Duty móvil El juego claramente Vemos ahí abajo del todo Por ahí, perdóname Ahí abajo del todo Que faltan 24 días y 11 horas, chavales Y todo el mundo se pensaba Y todo el mundo está spameando por las redes sociales Que en 24 días y 11 horas iba a entrar el nuevo mapa de Night of Undead Pues mentira, chicos No va a entrar el nuevo mapa de Night of Undead Simplemente van a zanjar y van a quitar el modo zombie Hasta que los desarrolladores y los procesos visuales Le den más calidad al juego Y la gente pueda divertirse Y sobre todo que pongan prestigios y cositas de esas Las cuales os voy a comentar ahora Lo primero que vamos a ir Vamos a seguir hablando de la foto que os traigo al principio Siempre habíamos mencionado que era limitado pero sin fecha Definición explícita, ¿vale? Era un modo que el cual todo el mundo lo quería Vamos a ver si la otra saca de Call of Duty móvil El modo zombie se volvió una legendariamente modo para toda la saga El de Call of Duty móvil era una verdadera pasada Y muchísima gente lo estuvo pidiendo Y por eso añadieron el modo zombie El cual no lo trajeron con un contenido Digamos un contenido muy grande No volvieron a añadir más contenido La gente se pensó a cansar No lo pulieron como debían haberlo pulido Y la gente jugó una semanita en mi caso, ¿vale? Lo suyo había sido que saliera el modo zombie Y que cada semanita o te dieran más recompensas O cambiaran alguna que otra cosa dentro O que te dieran algún evento o misiones dentro del modo zombie Simplemente te pusieron un mapa Muy sencillo, muy básico Y siempre era lo mismo Toda la gente dejó de jugar Y en este caso vamos a seguir leyendo por aquí Queríamos ver la recepción Los comentarios Y ver como potencialmente podemos dar forma al modo para el futuro ¿Vale? Para el futuro Saben que lo han cagado Saben que lo han hecho muy mal Y quieren solucionarlo En este caso nos dice Sin embargo, el modo simplemente no alcanzó el nivel de calidad que deseábamos Claramente ellos están ya diciendo que lo sacaron Porque todo el mundo lo pedía Pero que los procesos y los desarrollos Y sobre todo la calidad que pusieron No estaba adecuadamente para que la gente se inviciara Y sobre todo para que jugaran muchas horas Os digo, una semanita jugué yo No sé vosotros lo que habréis jugado Pero bueno, antes de empezar y seguir con el vídeo Me encantaría a toda la gente que está viendo este vídeo chicos Que pusiera en los comentarios Si os mola el modo zombie Me ponéis sí, modo zombie Y si no os mola ponéis no, modo zombie En mi caso chicos, a mí no me mola Lo que han hecho hasta ahora Espero que lo arreglen Y que más adelante pongan algo Pero ya os digo que el día 25 lo van a quitar Sin embargo, el modo simple no alcanzó el nivel de calidad que deseábamos Ya os he dicho El segundo mapa Night of Undea Que en la traducción tampoco se publicará En la versión global chavales En la versión global no va a salir Pero es que mañana para la versión de Garena va a salir Ya os digo que la versión de Garena La versión de Indonesia Sacan muchísimas más cosas Regalan muchísimas más cosas Hacen el test server Digamos de todas las cositas Que luego salen en la versión normal Que es la que estamos jugando Toda la gente que está viendo este vídeo Que me está viendo ahora mismo Y allí sí que va a salir Ese mapa chicos Claramente va a salir Ese nuevo mapa De Night of Undea Y lo van a poder jugar Toda la gente Que sea Digamos de Call of Duty Garena de Indonesia En la global Como pone aquí No va a salir Más abajo pone en el texto Podemos recuperar el modo Con Night of Undea Una vez que podamos asegurarnos De que tenga la calidad suficiente Pero por ahora Nos centraremos en los desarrollos Para el modo multijugador Battle Royale Y el modo de clasificación Claramente el modo multijugador Está que te cagas El Battle Royale Está que te cagas Y en vez de pulir El multijugador Y el Battle Royale Que están bien Así como están Simplemente vamos a ver Algún que otro evento Algún que otro día Bastaría Porque no os concentráis Y sobre todo a la gente Que es jugadora del modo zombie Le traéis un nuevo mapa Como es el Night of Undea Con mucho evento Con muchísimas misiones Un mapa que haga a la gente Que se reenganche de nuevo Lo mismo que están sacando Que por ejemplo Ahora mismo Voy a poner un ejemplo Voy a poner un ejemplo Aquí yo no soy nadie Ni entiendo de esto Ni procesos Ni desarrollos Pero claramente voy a poner un ejemplo Como sabéis El modo multijugador Siempre es lo mismo Pero que pasa Que los fines de semana Por casualidad Te salen varios modos de juegos Caza accesorios Piedras y tal Punto caliente Todas las cositas Lo que hace es que la gente Juegue de forma distinta Al mismo juego Porque es modo multijugador Pero juega de forma distinta Y hace cosas distintas La cual es Engancha un poquito En el modo zombie Lo que no podéis hacer Es hacer eso Y es que ha habido Mucho pero que mucho Comentario de gente Que se ha quejado Del modo zombie Y en este caso Muchos decían No añadieron más contenido No lo supieron llevar Claramente No lo supieron llevar Porque ya os digo Ellos habían puesto más misiones Más eventos Más cositas La gente se había reenganchado Y bueno Voy a dejar por aquí también Un vídeo de fondo ¿Vale? Del nuevo mapa de Night of Undea Que más o menos Va a llegar a Garena Mañana Pero que a nosotros No nos va a llegar todavía ¿Vale? Ya digo que la versión global No va a salir Día 25 Van a quitar lo que queda Del modo zombie Así que tenéis hasta el día 25 Que por cierto Traje un truco Para poder conseguir Las armas del modo zombie Más fácilmente en mi canal Si bajáis por ahí La podréis ver Sin ninguna duda Y también de este nuevo mapa De Night of Undea Traje todos los easteries ¿Vale? Traje todos los easteries Todas las misiones secretas O misteriosas Que hay dentro del mapa Tanto los ositos Como las arrabios Que también lo tengo aquí en mi canal Podéis ver los vídeos Sin ninguna duda ¿Vale? Y en este caso Lo que decía la gente Mientras que os dejo Trasmado ahí de fondo Lo que es el nuevo mapa Que ya lo traje Yo jugué a la versión beta Claramente todo el mundo Pedía un Pedía el modo El modo de zombie En Call of Duty Mobile Lo pusieron ¿Qué pasa? Que claramente No lo No lo pulieron No han metido Prestigios No vieron la calidad Suficiente En el modo zombie Y Se han cansado Lo que han hecho Los de Call of Duty Mobile Para traer una cosa Que no funcione Es que Yo no lo entiendo Porque Yo no voy a traer una cosa A un juego El cual sé Que no va a funcionar Y sobre todo Que va a estar gráficamente Y sobre todo Con una calidad suficiente Y que enganche a la gente Lo único que hacen Es aburrir a la gente Y Enfadar a la gente Como lo que está pasando En este momento Claramente Para traer algo Que no esté Bien del todo Pulido Y sobre todo Con contenido Extensivo Como he dicho Misiones Eventos Nuevas armas Nuevas cositas Lo que han decidido Es quitarlo El día 25 Bueno vale De aquí 25 días Perdonadme Y lo que van a hacer Lo van a quitar Van a intentar arreglar Todas estas cositas Y seguramente Más adelante Para la versión global Que es la que estoy hablando Yo ahora mismo Porque ya os he dicho Que la versión garena Va a salir mañana Este nuevo mapa Pero para la versión global Lo que van a hacer Es esperar un poquito E intentar pulir Todos los fallos Todos los gráficos Y todas las cositas que hay Y cuando lo saquen Espero que vuelvan A reenganchar a la gente Ya os digo Yo no soy fan Del modo zombie Pero hay muchísima gente Que les recuerda Tanto con el Black Ops 2 Con otro juego Digamos dentro De la saga De Call of Duty Que claramente Eran unos Enganches del carajo En el modo zombie Ya os digo que yo no Por eso he dicho Que en la cajita de comentarios De este vídeo Me encantaría Que me pusierais Modo zombie si Si os molaría Que se quedara Y sobre todo Que lo arreglaran Y modo zombie No Vale Y ya os he dicho Yo personalmente Mi opinión es Que el modo multijugador Está bastante bien El modo battle royale Está bastante bien Van metiendo cositas Lo único que les quedan Por pulir Y sobre todo Desarrollar claramente Es el nuevo mapa De Night of Thunder Y que vayan poniendo Eventos cada semana Nuevas armas Y sobre todo Más objetivos A la hora de intentar jugar Y sobre todo De demostrar que este mapa Merece la pena Gráficamente Se ve espectacular Ya ha salido De las otras sagas Como sabéis Siempre traen contenido De otras sagas Menos el mapa de Caves Que es nuevo Y solo ha salido Para el modo este Y bueno Otra cosita también Que quería decir Antes de acabar este vídeo Chavales Que os parece El pase de la temporada Número 4 Un poquito flojo ¿Verdad? Un poquito flojo Bastante flojo Recordaros que solo va a durar Hasta final de enero ¿Vale? Va a acabar el día 31 De marzo ¿Vale? Febrero Marzo Del 1 de marzo Al 31 de marzo Este pase de batalla No va a durar Una extensión muy ancha Digamos Simplemente un mes Porque van a traer poco contenido Y están trabajando En traer nuevas cosas Aunque no lo sepa nadie Ya os lo digo yo Están trabajando Para traer nuevas cosas Para el siguiente pase Y sobre todo Para que el mes El siguiente que viene De marzo Enero Febrero Marzo A abrir Cuando venga a abrir Meten una pedazo De temporada Y sobre todo Muchas cositas nuevas Incluso puede ser Que venga el mapa El nuevo mapa De modo zombie Que ha acabado Con la calidad suprema Y sobre todo Sin ningún fallo Y bueno familia Esto era la noticia Que os quería dar el día de hoy Espero que os haya molado Muchísimo este vídeo Ya sabéis que podéis dejar Un pedazo de like Y si no estáis suscritos Al canal Y os mola todo lo relacionado Con COD móvil Ya sabéis A suscribirse Y activar esa pedazo De campanita Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós